y hermanos nuevo capítulo de PES 13 así que ayúdame a llegar a 20 likes o si se pueden más pues más bro vamos por todos los likes que se puedan hola mis hermanos estamos en nuevo capítulo de la lluvia gracias muchas gracias bueno antes que nada darle un me gusta suscríbete bro dale a la campanita para que estés al pendiente también de las series todos los que están ahí al pendiente de los parches a los que también a gente que le ha ayudado y pues también estén al pendiente de las series bro que esto es lo que también me encanta hacer las series de PES series de FIFA bueno yo soy más de PES pero pues bueno también ahí le doy a FIFA bros amigos bueno vamos a empezar un saludo para todos gracias por el apoyo brutal brutal que le dieron al video pasado hermanos vamos a jugar contra Tottenham el partido pasado estamos jugando la clasificación a Champions el partido pasado como ya les había dicho en el capítulo 1 que aquí te lo voy a dejar arriba habíamos jugado contra Tottenham hermanos y nos ganó 4 a 3 4 a 3 nos ganó el partido de ida un partido donde nosotros íbamos ganando 3 a 1 y bueno hermanos vamos a jugar el partido de vuelta esta serie la vamos a llevar poco a poquito esta serie es de esta es de la nueva temporada de esta nueva temporada de fútbol y ya nomás estamos esperando a que salga FIFA 22 y PES 22 ya para acabar las series de FIFA 21 y de PES 21 hermanos aquí está Patrick Schick un jugador que me interesa mucho que la rompió en la euro está inmóvil de Bernardo Silva y Navi Keita Bernardo Silva gran jugador de Manchester City a mí me interesa pero para traerlo de extremo derecho puede jugar bien por ahí también y bueno amigos vamos a ir por algunos de estos jugadores tengo muchas opciones quiero no me quiero precipitar así que amigos aquí está miren aceptó Bernardo Silva así que aquí está ya amigos Bernardo Silva y vamos a ir con todo por Patrick Schick que este jugador siempre en donde anda cumple cumple y lo hace muy bien bueno otro jugador que me gustaría que regresara sería Paul Pogba un jugador que quiero que regrese a la Juve que ha estado vinculado su regreso a la Juve pero no se ha dado me gustaría que traerlo Paul Pogba podría aportar muchísimo aquí en el equipo y pues bueno aquí me quedé me quedo viendo aquí caras de los jugadores que la verdad está increíble van de big también sería opción amigos quiero hacer más tres fichajes pero quiero ir viendo también poco a poco jugadores porque pues quiero armar bien a esta Juve no me quiero llenar de fichajes en esta primera temporada así que yo creo que con el fichaje de Bernardo Silva Patrick Schick y un defensa con eso yo creo que estaríamos bien porque tampoco quiero hacer diez fichajes seis fichajes obvio no unos tres fichajitos y traer uno en invierno a mitad de temporada estaría bien bueno amigos todo listo todo listo ya para el partido de vuelta estoy nervioso hermanos porque si perdemos contra Tottenham quedamos eliminados quedamos eliminados de pues bueno de la clasificación a Champions y no sé si jugaríamos Europa League pero no yo no quiero jugar Europa League no quiero jugar hermanos yo quiero jugar la Champions que este es el reto de esta serie de de la Juve tratar tratar de ganar la Champions porque ya la Juve ya se merece una Champions no sé desde cuándo no gane una Champions o no sé si ya haya ganado así que en los comentarios déjamelo y todo listo ya va a arrancar el partido estoy nervioso porque sería un primer fracaso y apenas va el segundo capítulo de esta serie bueno vamos al partido minuto tres cristiano para Pablo Dybala solito aquí esa la primera la primera remate de cuadrado que golazo iba a ser de cuadrado iba a ser un golazo de este hombre pase para aquí para aquí está solito ahora sí gol al minuto nueve hermanos ya empatamos el partido vamos se empató y es buenísimo otra vez que esa gol otra vez Federico que esa siempre como siempre salvando la Juve que dio una gran Eurocopa ahí estamos hermanos le estamos pegando ya 2-0 al Tottenham minuto 30 cristiano para Pablo Dybala gol llegó la joyita Pablo Dybala que no se quiere ir del equipo hermanos ahí está estamos remontando sigamos Harry King ahora el turno al Tottenham le queda aquí en a ver win golito de Tottenham hermanos pero no hay que confiarnos porque en el partido pasado así nos pasó eh y hemos ganado 3-0 y nos ganan 4-3 así que no hay que confiarnos hermanos minuto 48 centrito se le pasa Danilo Eric Lamela ataja sesni gol de Harry King Harry King está pues acercando el marcador hermanos no puede ser eh no puede ser que nos va a pasar lo mismo que en el partido anterior no 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 eh no puede ser esto bueno sigamos vamos con todo vamos en el disparo otra vez otra vez Harry King hermanos 3-3 empata esto estamos en peligro estamos en peligro vamos a dejar esto así vamos vamos sigamos estamos en peligro Pablo Dybala venga para Cristiano manda el disparo de afuera gol Cristiano salvando otra vez a la Juve un gol de Cristiano Ronaldo en estos momentos estábamos fuera estábamos fuera de champions y otra vez Cristiano ahí está ahora sí hermanos qué partidazo estábamos fuera fuera de champions y bueno aquí está ya Cristiano metiendo a la Juve a Champions League vámonos pítalo árbitro pítalo se acaba el partido ahí está le hemos pegado al Tottenham que estuvo a punto de ganarnos se estaba repitiendo la historia del partido de ida que empezamos ganando 3 a 0 hermanos y el partido acabó 4 a 3 nos ganan y esta vez nos nos iban a repetir la historia amigos pero bueno ganamos y estamos estamos en champions queda afuera benfica hermanos queda afuera Anderlecht queda afuera Tottenham queda afuera Olympique de Marsella y queda afuera Feyenoord esos son los equipos que quedan fuera de champions listo hermanitos porque tenemos nuevo fichaje tenemos el fichaje de Bernardo Silva procedente del Manchester City llega Bernardo Silva para aportar todo ese gran fútbol que tiene el portugués hermano me gusta el fichaje siento que es un fichaje realista hermanos y bueno vámonos vamos a ver cómo le va a Bernardo Silva en este proyecto de Zidane aquí están las incorporaciones llegó Bernardo Silva llegó Patrick Chic jugador que la rompió la rompió en la Eurocopa hermanos vamos a ver cómo le va aquí pues la verdad es había delanteros que no querían venir y bueno me acordé de este delantero que la verdad se echó a su selección al hombro y la verdad hizo una gran Eurocopa vamos a mandar la negociación a Paul Pogba ojalá acepte esta espina sola un jugador que ya estuvo aquí en la Juve que dio una gran gran Eurocopa hermanos vamos a ver si llega este jugador que yo lo seguí y lo seguí mucho en esta Eurocopa y la verdad unos dieron unos partidazos hermanos la verdad y hasta lo vincularon con el Real Madrid este jugador no sé si salió de aquí de la cantera de la Juve pero ya había estado así que yo quiero su regreso quiero su regreso ocupo defensas y vamos a ir por el regreso así que se ha confirmado hermanos Patricic nuevo delantero de la Juve siento que es un fichaje realista no sé qué opinen ustedes en los comentarios Patricic porque Morata si anda muy fallador muy fallador va a salir bueno son los jugadores que yo pienso que va a salir del equipo y nos quedaríamos con Patricic hemos ido a ver a unos jugadores a unos jugadores de Lazy unos chicos de Lazy Mukiele en Kunku Haidara Patricic que ya llegó y bueno hermanos podríamos ir también por el regreso de Keisley Coman que tiene 98% de probabilidad que venga un jugador que ya estuvo en la Juve que la verdad la ha roto rompido no sé cómo se diga ahí en el Bayern Múnich así que hermanos vamos a ver si se hace el traspaso de Spina Zola ahí está hermanos se ha llegado a un acuerdo tenemos ya lateral izquierdo top gran gran muchos van a decir no no es top pero la verdad si los que lo vieron en la Eurocopa van a saber que la verdad si dio una gran gran Eurocopa lástima que se perdió la final pero pues bueno la verdad dio una gran gran Eurocopa y bueno ha regresado aquí a la Juve hermanos espero les esté gustando el video gracias por todo el apoyo esta serie hermanos va a ser de 12 minutos 11 minutos máximo no la voy a hacer muy muy larga bueno no voy a hacer muy larga muy largo los capítulos a menos de que ustedes me lo pidan pero mientras van a ser de 11, 12 minutos el próximo video ya va a venir más mejor porque vamos a tener tres partidos en el próximo video y muy bien ya los jugué ya están grabados pero no los jugué con cámara porque jugué de noche y bueno hermanos vamos a ponerle aquí el número 14 a Patrick Sheik le vamos a dar el 15 a McKennie y Bernardo Silva le vamos a dar la camiseta número 18 si te está gustando esta serie si quieres tú seguir esta gran serie recuerden dejen un like suscríbanse denle a la campanita apoyen hermanos hasta aquí voy a dejar el video espero les haya gustado nos vemos con más videos esta semana los quiero mucho y vamos por mil subs hermanos vamos nos vemos mañana un saludo no 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 Gracias.